Próximo, párala, me paro, ¿qué hago? Bajo mi centro de gravedad, ¿por qué? Me gusta arrancar, tírala para allá, tírala, le meto el puerto, ¿ok? Agárrala, tírala para allá, cambio de perfil, lo mando a la banda, uso mis brazos, ¿ok? Ustedes ya tienen la verdad para usar mis brazos, ¿ok? Empújalo, ven, ven para acá, espérame, 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 dale, dale, aquí, mira, aquí, Perfecto, chaparras, ahorita vamos a ir, sí, desde la... Necesito que le hacen sus brazos, dale, ¿cuántos son? Sí, acá hay muy buen dicho, ¿eh? ¿Qué es la obsesión o qué es el trabajo? El trabajo siempre le va a ganar al talento, y si tienes talento y tienes trabajo, estás más cerca de llegar a tener tus objetivos o tus sueños, ¿ok? Entonces lo más importante, como yo lo platico a muchos de mis compañeros, Yo les digo Yo Que a lo mejor no era el mejor Que a lo mejor no era el mejor de chico Porque no era el mejor, no tenía la mejor técnica No era el más rápido No era el más hábil No tenía tan buen dribbling ¿Eh? Pero le digo que sí tenía Un corazón gigante Para trabajar todos los días Motivación Pero trabajaba todos los días Como si fuera el último Como si el día de mañana se iba a acabar la vida Para mí Y trabajo como si fuera todo Doy todo de mí en ese entrenamiento Y eso Me llevó a que cada día Iba metiendo una piedrita en mi mochila Una piedrita chiquita De trabajo, de dedicación Y al final Yo te lo doy a ti ¡Sale! ¡Sale! ¡Ey! ¡Uno y uno! ¡Uno y uno! Tienes que pensar Si le está por abajo a la vez Me trajo ¡A ver! 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 ¡